En la paradis sentir, ahí con el licenciado, esto iba a suceder cuando se acabara la mañanera de López Obrador, por ahí de las 10 de la mañana, a lo que mi presidente dijo, muy bien, está bueno, la feliz... O sea, cuando se está burlando, hace acento chilanguillo. Ahí está la cara, de burla. Ah, pues también, yo ahorita, este, opino que sí, que le doy todo el derecho de hacerla. Dele, 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 no más, la verdad, los fifí no se despiertan temprano. Pero espérate, ay Dios mío, esto acaba de pasar hace 15 minutos. Este, el licenciado dijo que los fifís no se despiertan temprano y no cree que Xochitl Galvez vaya a hacerlo mañana. Y ya salió el video de Xochitl diciendo que a lo mejor no lo hace. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le ha dado razón tan rápido? Tú tienes que coordinarlo. ¡Espérense al lunes, hombre! Háganle como amor, dice, por situaciones de salud, no sé qué. Tenemos el clip, ¿verdad? Con Xochitl Galvez diciendo que a lo mejor no lo hace. Vamos con él. Xochitl Galvez diciendo que a lo mejor no hace la mañana grande. Es que va a haber ya conferencias a partir de la próxima semana, ¿cómo va a estar esto? Ay, no, todavía estoy preparando mis ideas, tranquilos, no coman ansias. Todavía no, pero si tiene planes. Estamos haciendo cosas creativas e interesantes. Y una de esas cosas creativas. Va a haber cosas así que NPR, dice, ¿qué, cómo? ¿Quién me tiene pinchado mi teléfono, eh? Bueno, es que ya hay fecha de que a partir de la próxima semana a las 6 de la mañana, el martes, porque el lunes va a la Hacienda de los Morales. Sí, era de verdad. Entonces. Platíquenos. Todavía ni la tengo yo completa. Mejor déjenme anunciarla como se debe cuando ya tenga qué se va a hacer y se está apenas dibujando algunas ideas. Xochitl. No las va a hacer, no las va a hacer. No las va a hacer. No, es que es como cuando le hablas a Osvaldo así de, oye, ¿sí vas a venir a la fiesta? Sí, sí, o sea, ya estoy ya casi. Muy saliendo. Casi acabando de los Morales y me, no, 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 o sea, si me siguen ahí, ahí les caigo yo, ya sabes que no. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Exacto. ¿Qué tal está? ¿Está bien? ¿Qué hace falta? Ajá, ese que llevo. ¿Qué llevo? Le encargas algo que no necesito. Tal vez te atún, carnal. Eso está bajada. Te atacus. Un cuarto de jamón. Exacto. Jamón Virginia, por favor. Entonces el tema es que, bueno, la prensa abordó a Xochitl y pues dijo así, no, pero es como creen que, estoy como que viendo, Xochitl, pues ya anunciaron, o sea, de rato anunciaron, tú misma dijiste que íbamos a hacer las mañaneras, hermanos. A lo mejor sí, tiene algo bien bonito preparado y uno aquí de increíble, un hocicón. Es que me encanta que, por eso, por eso te rompe el corazón, Morrissey, porque ya sabes que, que va a cancelar y compras boleto. Lo ha hecho desde 1990, o sea. Cancelando como carajo. Ajá, oye, ahora sí va a venir esta vez, o sea, hermoso, no hay forma. Ah, sí, mi querida. Bueno, pues ahí está la declaración de Xochitl y Alvin diciendo que están preparando cosas interesantes, creativas y divertidas, no van a ser la mañana. Mira, yo tengo muchos años en esta esquina, es como ya, ya me conozco a todos los clientes. Sí, se vienen cosas padres. Se vienen cosas. Sí, sí, cuando dicen. Hay proyectos. Ajá, este es mi año. No sé. Se vienen cosas padres. No se viene nada. Agarro y se, nadie se agarra. Nadie se agarra. No se, alguien se agarra. Pero no se.